En los próximos días es necesario que el Ipsa se estabilice rápidamente sobre 3987 para esperar una mayor alza buscando el rango 4050-4070. Hoy viernes, fluctuando bajo 3977, esperar un leve retroceso hacia 3955, aunque manteniendo su tendencia de corto plazo alcista. Recién esperar una pérdida de su actual momentum alcista, estabilizado bajo 3945. Durante los próximos días observando el Ipsa fluctuar sobre 3987, podría profundizar su alza buscando el rango en 4050 y 4070, aunque en este pudiendo encontrar significativa resistencia y corregir con facilidad. Por el contrario, durante los próximos días observando fluctuación bajo 3968, es probable un retroceso hacia 3917, aunque sobre este último manteniendo su actual tendencia alcista. Hoy viernes, observando fluctuación bajo 3979, es probable un retroceso buscando 3956 y 3947, aunque en este último manteniendo su tendencia de corto plazo alcista. Por el contrario, observando el Ipsa romper sobre 3985, debería profundizar su alza buscando 3996 y 3999 y sobre este profundizar hacia 4007 y objetivo en 4032. 2. Únicamente inferir una pérdida de momentum alcista, estabilizado bajo 3945. 45. 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 CC por Antarctica Films Argentina